La infanta Sofía es la menor de la familia real y siempre ha estado por detrás de su hermana, la princesa Leonor. Hoy será ella la protagonista del día y comienza un año diferente y decisivo para su vida, donde tomará otros retos y otra posición en las actividades familiares. En junio completará segundo de educación obligatoria secundaria ESO, en el colegio privado Santa María de los Rosales. Desde que nacieron, las hijas de los reyes siempre han sido muy unidas, por lo que uno de los hechos que será un gran giro en la vida de Sofía es la ausencia de su hermana Leonor. La princesa de Asturias se marchará pronto a estudiar a un internado de Gales. Será la primera vez que se separen. Además, la princesa Leonor tiene cada vez más protagonismo como la futura heredera al trono, así que Sofía deberá acostumbrarse a que la diferencia entre ellas aumentará. Sin embargo, su participación en la monarquía sigue siendo importante porque en cuanto más crezca, más miradas estarán puestas sobre ella y será una gran representante. También, la joven es una gran influencia para las niñas de su edad. Cada uno de sus looks y estilos impactan en la agenda de la moda adolescente y se ha generado un efecto Sofía, porque las prendas que ha usado se han agotado en las tiendas de ropa.